La Cumbia 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 Ab建, avión canoa Me voy pa' vete Trabiando la aurora Me voy pa' vete Ab yón canoa Me voy pa' vete raised by the moon Me voy pa' vete Canovitase Me voy pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete Ay pa' vete ¡Dice! ¡Se va! Gracias, cumbia colombiana, muchas gracias.